Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Es uno despierto y ya llegamos Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Es uno despierto y ya llegamos ¿Cuál es la manera de parar la guerra? ¿Cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz Aunque caminamos entre lodo y lobos Hoy armamos una patria para todos Juntos terminemos esta historia de oro Hoy gritamos basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Hoy gritamos basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Hoy estamos despiertos y ya llegamos Huele más que el miedo, la alegría Tantos años resistiendo Pero ha llegado el día El mañana es una alegría De una tierra para todos De una tierra tuya y mía Hoy gritamos basta, 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 basta Cantamos, basta, 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 cantamos Vamos, 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 vamos Decimos, canta, canta, canta Hoy gritamos basta, 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 basta Cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta Y ya llegamos Y gritamos, basta Hoy cantamos, vamos Hoy decimos, canta Es un hoy despierto Y ya llegamos Y gritamos, basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto Y ya llegamos Y ya llegamos